¡Suscríbete al canal! Las familias que se separan, digamos, las familias se dejó de concebir como mamá, papá Eso, ¿cómo te traste en ese mundo? No, no, yo, digamos, esto tiene una relación directa con la salud, digamos Sí, eso más de manera integral No, no, pero lo vivís como médico en el consultorio, la gente te plantea ese problema Bueno, yo no es que entré ahora en eso, sino que cuando aparece, sobre todo ahora que apareció Un proyecto de comunicación de la señora Manzuti Sobre el síndrome de alienación parental ¿No es cierto? Que es un falso síndrome, que no está reconocido por la ciencia médica En la sesión anterior ella lo había presentado y pidió el tratamiento sobre tablas Y nosotros no teníamos mucho conocimiento de esto Yo conozco lo que es un divorcio tormentoso Y lo he vivido, digo, asistiendo a las familias que asistía en algún momento Y suele ser... Aparte uno tiene conocidos Se suele tomar de rehén al hijo o a los hijos Y esta era una comunicación al Superior Tribunal de Justicia Y yo soy muy respetuoso de la justicia Nunca me vas a ver ni hablar, viste, cosas que se dicen con toda soltura de la justicia Ni escribir, ni nada de las cosas, manifestaciones Por todos los medios que me manifesto trato de ser respetuoso Entonces no quise votar algo sin tener un pleno conocimiento de qué se pasaba Entonces, bueno, coincide que, bueno, la doctora Falletti Hizo mucho derecho de familia y suele presentar este... Proyectos de esta característica, el agua del niño también Claro, claro Bueno, y entonces lo discutimos bien y con mucha altura Y bueno, lo que hicimos acá con este proyecto fue hacer un estudio De, digamos, de legislación comparada Estudiamos algunos países latinoamericanos Y estudiamos toda nuestra semana, corriendo Estudiamos desde el punto de vista científico Por qué no es aceptado, etcétera, etcétera Y hoy se trató Acordamos con ella una nueva redacción de la comunicación Y hoy se trató el proyecto de comunicación Y se aprobó También, yo no sé si estuviste en la sesión Una audiencia pública donde una jueza, una candidata a jueza rindió Justamente como defensor a menores y le preguntamos ¿Qué pensaba respecto al tema? Él lo respondió muy bien Y después tratan... Te cuento, esto es, cuando hay conflicto entre los padres El padre conviviente trata de ponerlo al niño Cuando hay una relación patológica Digo, no es... Casos muy, muy... Muchos casos emblemáticos conocí esta semana Vos sabés que se paraban ahí frente al superior tribunal Y esas cosas Le... Le... Digo... No digo que esto suceda siempre No En los... En algunos divorcios conflictivos Lo pone el padre conviviente Ya sea madre o padre Lo pone en contra del otro ¿No es cierto? Lo que suele hacer Eso es cuando se da el tema Eso es cuando se da esto Ahora, ¿qué pasa? En algunos abogados en Argentina Defensores del padre no conviviente Le acusaban de ese tratamiento Maltrato infantil al otro Entonces creaban una falsa acusación Le acusaban falsamente Bueno, lo que... Al no existir el diagnóstico este Al no existir este diagnóstico Lo que le dijimos en esta comunicación a los jueces Es que, digamos, traten de no emitir Como, digamos, entidad patológica O como entidad nosológica Esa expresión ¿No? En todo caso Lo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos Es poner como maltrato infantil directamente Ahora, Brasil aprueba una ley Que se llama alienación parental Brasil aprueba esa ley Pero no como una enfermedad Sino como un delito Dentro del maltrato infantil Un delito específico Hay una película de esto que salió ahora Es un tema muy interesante para debatir La última que te hago Presupuesto Llega el presupuesto Dentro de poco Quedan pocas sesiones Puede haber prórroga No puede haber prórroga Vendrá el presupuesto Y será aprobado En simples mayorías El presupuesto Va a ser un problema Por el cuadro económico nacional Que vivimos Que afecta Por supuesto A todo el funcionamiento del país Este Ya va a ser de por sí Una cuestión difícil Ahora, yo creo que Se puede llegar a tratar Y esto En esto El presidente de la comisión Es Noel Bredar Sí Este Y él ya tiene Toda una sistemática De cómo se trata A mí me parece que sí Que podemos llegar Muy amables Muchísimas gracias Muchas gracias a vos Bueno Contá conmigo cuando Cuando necesite Muchas gracias amigo Nos despedimos nosotros Hasta el próximo bloque Que tenemos un poco de música Para compartir En esta vuelta De principio De diálogo Hoy Jueves de octubre A vísperas Del día De la Día que alguna vez Se dijo Día de la raza Y que ahora Es el día De la diversidad cultural No se vaya Ya ven Me arrastro a mi cama Para llegar y dormir Me sentí un poco perdido Y agarré por un desdío Sabía muy bien Para dónde iba todo Te amo Toda una serie degtimizas Toda una, y el número Ese es solo Te amo Te amo